¿Qué es lo que representa este club? Quizás ahora me van a ver un poquito menos de pelo, pero las ganas van a ser igual de grandes, porque yo sé lo que representa este club, sé lo que representa la historia que tiene el Basas, sé lo que representa estos colores, y he aceptado el desafío porque también sé de lo que yo puedo aportar, no solo dentro, como fuera, así como lo he hecho desde siempre. No me veía en la obligación, pero me veía en el placer de poder ayudar en estos momentos, y me puse pesado con él, pesado con él, pesado con él, y yo creo que a lo mejor él ha avisado que yo estaba muy pesado que me cambiara a Xavi, ¿no? Dice, toma Xavi, toma Dani para ti, porque yo no lo aguanto más. Y al fin y al cabo, pues, he recibido la llamada de Xavi, diciendo que contaba conmigo, si yo realmente quería venir. Y al cabo, alguna cosa dentro me dijo que quería regresar para la Europa, no sabía que la sorpresa sería tan grande, que la sorpresa sería tan maravillosa como regresar para la Barcelona, pero yo creo que el hecho de estar aquí hoy, aumenta un poquito las mis chanceses, dependiendo de lo que hago aquí en Barcelona, voy a buscar aumentar esas chanceses desde dentro, aumentar las mis chanceses de estar en la Copa del Mundo, de ser colocado, de ser una opción, haciendo lo que hice hasta hoy, trabajando duro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!